Pintores y muralistas realizan un tributo a la creación. Éter, tierra, aire, fuego y agua. La armonía de la vida a través del arte. Esta idea de un arte impersonal, más bien el constructivismo tiene la idea de un arte colectivo. Siempre en el momento en el que te encuentras de creación, en el momento del proceso creativo en el que estás, no es un momento, digamos, consumado, no es como un aprendizaje consumado. Siempre un paso te lleva a otro y a otro y a otro y así, es sucesivo y es, digamos, aditivo, porque siempre va sumando conocimientos. El mural del milenio. Estreno. Lunes y jueves, 20, 30 horas. Por Canal 14.